Pues nada más chicos, sean ustedes bienvenidos a un video más de Minino Y pues, así con este sensual pejkau bailando con nosotros Vamos a darle inicio a este video Hoy les voy a... Vamos a darle inicio a este video Hola, soy Pablo Aquí junto con Militari, que de hecho Militari está practicando Está practicando por allá Practicaría hoy en Creativo, pero sinceramente estoy aquí más Agustín en Patia de Juegos Al menos por el momento, ¿vale? Quería hacer un poco de exploración del mapa y todo eso Y no se puede en el Guardado Royal Así que aquí voy, vamos a dar la explicación Hoy lo que les quería mostrar es un poco de construcción defensiva Cuáles son los tipos, cómo usarlos y en qué situaciones usarlos Los primeros que les podríamos mostrar, o bueno, más bien que yo les podría mostrar Serían el techo y la pirámide para cubrirse cuando un enemigo está arriba de ustedes Pueden irse alejando poco a poco y siempre, siempre, siempre Procuren poner un muro para sostenerlo Sería el retroceso uno por uno Claro, si están seguros de que tienen algo detrás Que no puedan toparse con algún enemigo por la parte de atrás y todo eso Si no, pues, el clásico ya cubo por uno sirve muy bien para ello Encuentran una manera de salir de ahí Procuren no quedarse mucho en esas situaciones Ya que, pues, puede pasar que el enemigo que está a esta altura Puede estar así todo el rato Así que, procuren siempre hacer eso pegado a la estructura de ellos Siempre, siempre pegados y, pues, cuando puedan romper Métanse a su estructura y cubran Cubran, cubran, siempre cubran y salgan del otro lado ¿Por qué esto? Para empezar, cubran ahí Cuando salgan, salgan del otro lado hacia el sentido contrario Lo más que puedan Una vez tomada su distancia, midan bien A qué le van a disparar y a dónde le tienen que disparar Si él no los encuentra o si ya se dio cuenta de que salieron del otro lado y los está persiguiendo Pues lo mejor es ya literalmente enfrentarlo Y hay dos opciones para ello Aprovechando ya que él tomó la altura que ustedes tienen Lo mejor que ustedes pueden hacer Entonces, ya directamente empezar a subir No suban así de simple porque entonces van a morir Ahora, traten de no subir tantos pisos Si él ya les construyó, por ejemplo, dos escalones Dos asillos, ustedes ya se lo toparon del otro lado Entonces, traten de cerrar y hacer esto Y son ya tres escalones O bueno, tres pisos Ya no les conviene tratar de hacer eso Porque pues básicamente se van a matar y No ser que sean unos kamikazes ustedes No veo como Y traen también pues algún tipo de explosivo o algo Pero ejecuten estas tácticas de manera rápida Y su enemigo está así El enemigo está así Que se está disparando de ustedes aquí en la parte de abajo El enemigo está así Ya ustedes están en la parte de abajo Y les está disparando aquí Entonces nada más les queda No romperse las piernas para empezar como yo Él seguramente va a tener esto cubierto Y ustedes pues nada más traten de estar así todo el rato Subriendo esta parte también Ya una vez que abran aquí Traten de no tardarse demasiado Ni tampoco de esperarlo ahí Porque pues Eso no va a cambiar nada Salgan acá Salgan de este lado Y pues Hagan el menor ruido posible Ya una vez fuera Con una distancia pues más o menos de cerca Traten de subir Y tomar la ventaja de la altura que él tenía o tiene De esa manera Que ustedes pueden agarrar Quizá para algunos no les sirva Para otros que sean más silenciosos Puede que sí les sirva Y bastante Así que Traten de usarlo a su favor En caso de que el enemigo los persiga Hey hey Planté contigo En caso de que el enemigo los persiga Y empiece a construir a la altura de ustedes Y les cierre aquí arriba Donde ustedes ya están Entonces Lo que ustedes pueden hacer Al ver esto Traten de reaccionar de manera rápida Y la escalera que tengan más cerca para salir Van de este lado Traten de salir y Practicaron Si practicaron el tiro del episodio pasado De Academia de Fortnite Pues les saldrá ese tiro Y podrán disparar En la parte de acá O en la parte de allá Directamente Y evitarse de problemas Esa es una muy buena defensa Y aparte es una buena ofensiva Es para una Para cuando ustedes van a salir de alguna estructura Ya deben de conocer esta No tengo que estárselas contando Pero se las recuerdo Por si no la Recuerdan El clásico de poner La escalera así de costado Siempre mirando hacia adelante Y procuren no atarrarse con ella Como me acaba de pasar a mí Esta sirve bastante Bastante bien La he usado yo Un par de ocasiones Nada más No se sienten tan preparados Por la cuestión De que estén aprendiendo A usar el clavo Y eso Pues Lo mejor sería Intentar algo así Va a ser mucho más fácil Para ustedes ¿Qué otra les puedo Mostrar? La de las que usan Los profesionales En las Stearmish De hecho también Son muy Muy defensivas El cubito Uno por uno Y avanzar Uno a uno Con todo y edición Eso ya sería Entrar en temas de edición Pero eso también Votaría como una Como una construcción De defensa Las uno por uno Son bastante defensivas Y si ya son un poco Más diestros En la construcción Pueden probar Incluso cosas Más complicadas Como el Pueden probar Incluso cosas Más complicadas Como lo sería No recuerdo Cómo se llama Pero Es uno donde Básicamente está así Y ustedes Nada más saltan Acá arriba Y ahí está Ahí está Arriba subiendo Tomando una segunda Protección Ya en la parte de arriba Pueden salir Así Tan fácil Como Ahora Ya que tienen Distraído al enemigo Pueden salir corriendo O pueden quedarse Y luchar Y tratar De ver De ver A qué cuero Les sale más Correa Solo si Tienen muy buen aim Pues Les recomendaría Intentarlo Porque De otro modo Si apenas estás Empezando a usar El cloud Que supondría Que es por eso Que estás aquí No te recomendaría Yo Que intentaras Subir Y hacer otras cosas Ahorita A mí todavía De hecho Me falla bastante Como ustedes Pueden verlo Complicó Bastante A la hora De subir Y ahí se me activaron Las alas deltas Pero bueno Ahí está Otro Otro que les podría Funcionar De hecho Para cuando Un enemigo Entra A su cubo De ustedes Y está en esa esquina O más cercano A esa esquina Yo les recomiendo Que Lo giren así Y está más Hacia esta esquina Pues Girenlo así A este lado Para qué Para que él quede De ese lado Entonces Ustedes se cubren De este lado Y nada más Hacen esto Es muy arriesgado Pero Gana bastante Bastante bien Dado que El enemigo No Nada más Hacen este No va a saltar Va a saltar Y Pues puede que le den Un tiro al cuerpo En cambio Si hacen este Vean esto Queda atorado Pero Este me falta Probarlo En Battle Royale A ver qué tal sale Espero que Pues funcione La La chingadera Aunque Si ustedes Están en la parte De abajo Pueden aplicar Exactamente La misma Hacer eso Y este Pegarse del lado Del que van a dejar Editado Para después Hacer algo Más o menos Así Ustedes quedarían En la parte De arriba Y él En la parte De abajo Pueden salir Ya nada más Una vez Haciendo eso Ya nada más Ustedes pueden Editar aquí Y salir Y ya está Los enemigos Se quedan En la parte De abajo Y así Ustedes se creen Pues muy Tryhards Pues nada más Editan Disparan Ya está Es que lo llevan A hacer Siempre que hagan Ustedes Este ataque Nunca se paren Frente a la ventana ¿Por qué? Pues por lo mismo Porque les pueden Disparar Entonces Traten De editar Allá Cuando vean Que el enemigo Disparó Editen Esta Y Disparen Ustedes O Editen La del centro Y pónganse Un costado Hagan Ahorita de hecho Yo traigo La pesada Es porque Es más rápida Pero Funciona igual Con las otras Claro que El retraso Es un poquito Más lento Así que Ustedes van a Tener que Acoplarse A esa velocidad Pues No varía Mucho El retraso Lo único Que pueden hacer Es lo mismo Poner eso Y en lugar De meter Un tiro Pues pueden Aplicar Ustedes Poner Dos Tiros Y pues Ya está Eso sería Todo Me voy A morir Corre Perra Corre Tengo un pedo Y me muero Güey Ni siquiera He salido De la tormenta No No jodas Vaya Entrega express Puta Que ofertón No les digo No me toca nada Chinguen a su puta madre ¿Qué? ¿Qué quieres? ¿Qué crees? No traigo Traigo Las mismas Que me diste En la partida Anterior ¿Cuántas Me diste? Disculpe Ninguno se queda Atrás Hasta el último Hombre No 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 De No Pero pues Nada más Chicos Aquí Desde mi habitación Con un par de armas Y un par de cosas Aquí Me despido De ustedes Espero hayan disfrutado este video aún tengo más consejitos para traerles nada más que necesito pensar porque aparte de esto pues están todas las técnicas de rusheo que de hecho son muchísimas así que ese video lo voy a dividir en dos partes las defensivas ahorita las quise dejar así porque pues son poquitas y en realidad no son muy complejas y de paso quería darles pues una de defensiva ofensiva de hecho les di dos que serían la de la edición del muro y la de la edición de la escalera son defensivas y ofensivas dependiendo de la situación en la que tú estés si tú eres el que va a atacar pues estás usándolo de manera ofensiva pero si tú eres el que va a recibir eso pues te procura practicar lo de las ediciones de escalera y de pared que en el video siguiente probablemente les explique como van a ser las ediciones pero claro si ustedes quieren saber como hacerlas pues déjenmelo en los comentarios y se los traigo en el video si no pues y pues en el video siguiente les explicaré cómo se hacen pues o cómo practicar las ediciones de muro y las ediciones de escalera así mismo pues les recuerdo que me pueden ustedes dejar un like, compartir y no se olviden que en el video anterior están los datos del sorteo en los últimos 4 o los últimos 5 minutos del video pues nada más descansen, cuídense mucho y ya saben como todos los días les pido a ustedes son mi guatuno mi nino hasta luego pido Gracias.